Gracias, Presidenta. Buenos días, colegas asambleístas. Permítame saludar a mis compatriotas migrantes, a quienes me honro representar, y a saludar a todos los hermanos extranjeros que viven en el Ecuador. Antes de empezar, quisiera hacer y felicitar las palabras que han expuesto los dos asambleístas que me antecedieron, compañero Padel Muyos y compañero Héctor Yepes, que también se unen para luchar en contra de la xenofobia y no darle nacionalidad a los crímenes que ocurren en nuestro país. Muchas gracias, compañero, por expresarse de esa forma. Después de todos los terribles sucesos que ocurrieron este fin de semana, podemos comprobar que esto no es solo cuestión de errores por parte del actual gobierno. Podemos comprobar que se trata de una improvisación, improvisación en la búsqueda de soluciones, improvisación al realizar comunicados errados, que como es común, lo que siempre buscan es encontrar culpables fuera de casa, y esta receta termina siendo peor que la enfermedad. Porque lo único que hace, o se hizo en este caso, es agravar la problemática existente, desatando un descontrol en el accionar social. Hoy, si bien estoy planteando una resolución en contra de la xenofobia que se ha desatado en el país, la que no tiene como detonante principal solo el gravísimo hecho suscitado el sábado con la ciudadana ecuatoriana en Ibarra. Hecho que todos condenamos, yo como el que más. Planteo esta resolución por el comunicado realizado por el gobierno del presidente Lenín Moreno, que lo único que lograron es activar un pueblo indignado por el hecho ocurrido y por las acciones no tomadas para prevenirlo o evitarlo. Nosotros, aquí, desde el Pleno de la Asamblea, buscamos tener mejores leyes que se avalguarden la integridad de todos y cada uno de los ecuatorianos. Y voy a citar un ejemplo de estas leyes, la Ley de Prevención de la Violencia contra la Mujer. Ley que nació de esta Asamblea, pero en el otro lado, en el Ejecutivo, se emiten comunicados que lo único que hacen es incentivar a una población dolida contra un grupo de ciudadanos que, por ser de la nacionalidad del agresor, en este caso, terminan siendo igual de agredidos. ¿Qué esperamos? Que mañana sea contra hermanos colombianos, bolivianos, peruanos. Es por ello que les invito a que abramos el debate de este espacio y busquemos salidas correctas para que lo sucedido con Marta, con Diana y con los ciudadanos venezolanos agredidos no continúen o por lo menos no se vuelvan temas comunes. Para que quede claro, la importancia de los derechos establecidos en nuestra Constitución, la importancia de las acciones por parte de las instituciones y así fortalecer el Estado de Derecho para que este sea el verdadero antídoto contra toda forma de violencia y contra la xenofobia. Temas que hacen daño dentro del accionador de la sociedad ecuatoriana. Recordemos, compañeros asambleístas, que los problemas de violencia no tienen nacionalidad. El machismo mata y la xenofobia también mata. Muchas gracias.